Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Forward. Hoy vamos a seguir hablando sobre suplementos, vamos a hablar sobre suplementos durante las próximas semanas, los más importantes para que tengamos una referencia y sobre los más estudiados. Y hoy concretamente le toca a la betalanina, un suplemento que puede ser interesante para cualquier deportista porque nos va a hacer retrasar la aparición de la fatiga, lo que nos va a permitir entrenar más o aumentar la resistencia. Ya sabéis que como siempre a partir de ahora, abajo voy a dejar tanto un índice con todos los puntos que voy a hablar en este vídeo como un enlace a mi página web donde hay un artículo, donde están todos los estudios y todo esto explicado de una forma más extenso. Así que si estáis interesados, ¡dentro vídeo! Lo primero, ¿qué es y para qué sirve la betalanina? La betalanina es un aminoácido no esencial, esto significa que el cuerpo lo puede generar por sí mismo y no necesitamos ingerirlo en la dieta o en forma de suplemento. Concretamente, es una forma modificada de otro aminoácido que es la alanina. ¿Y para qué sirve? Pues la mayor parte de sus beneficios están relacionados con que nos va a permitir incrementar los depósitos de carnosina. La carnosina se forma por la unión de dos aminoácidos, la betalanina y la histidina y tiene un papel importante en varias funciones como puede ser sensibilizar el músculo al calcio lo que va a favorecer la contracción muscular. También nos va a ayudar a mantener el equilibrio ácido en el cuerpo, lo que va a hacer que se retrase la aparición de la fatiga y también parece tener un importante papel anti-envejecimiento, neuroprotector y antioxidante. Por otra parte, también hay que mencionar que la alanina va a participar en el ciclo glucosa-alanina que nos va a permitir, entre otras cosas, rellenar los depósitos de glucógeno y también eliminar determinados desechos del cuerpo como el nitrógeno o los grupos aminos a través de la urea. Y me voy a dejar ya de palabrejas raras y os voy a decir cuáles son los alimentos que pueden tener betalanina o también carnosina. De todas formas, hay que decir que tienen cantidades muy bajas como para producir los efectos positivos que tiene la suplementación. En general, los alimentos ricos en betalanina y carnosina van a ser alimentos de origen animal como la carne, el pescado o también los huevos y los lácteos y también puede aparecer en el caso de alimentos vegetales como principalmente las legumbres o las semillas, pero en menor cantidad. Y ya sabemos las funciones que tiene la betalanina en nuestro cuerpo y cómo podemos incluirla mediante la dieta. Pero, ¿qué beneficios tiene suplementarse con betalanina? Primero, podemos hablar sobre algunos beneficios para la salud que se están estudiando, como pueden ser los efectos anti-envejecimiento, anti-oxidantes o neuroprotectores en el caso de Parkinson o Alzheimer. Y por otra parte, es importante hablar sobre su efecto en el rendimiento deportivo, ya que nos va a permitir reducir la fatiga en ejercicios de más de 60 segundos a una intensidad bastante alta. Y esto nos va a permitir tanto mejorar en deportes de resistencia como puede ser el ciclismo, sobre todo en los últimos sprints finales o incluso en una maratón si también se hace un sprint final. Pero también nos va a permitir en cualquier deporte entrenar durante más tiempo, lo que va a provocar unas mayores ganancias, por ejemplo, de fuerza en el caso del gimnasio, porque nos va a permitir hacer más repeticiones y también de forma indirecta nos va a permitir aumentar la masa muscular, ya que nos permite incluir un mayor volumen de entrenamiento. También se han visto ligeras mejoras en el rendimiento en ejercicio anaeróbico, aunque en general no han sido significativas en los principales estudios. Por otra parte, ¿cuáles serán los efectos secundarios o las contraindicaciones de la suplementación con betalanina? El más importante es la parestesia, que es un picor que se produce por el cuerpo como una especie de hormigueo y que se produce cuando se toman dosis demasiado altas. Puede prevenirse tomando fórmulas de liberación prolongada o también tomando varias dosis pequeñas a lo largo del día, de manera que en total diario sea la dosis que se recomienda. Por ejemplo, si a lo largo del día tienes que tomar una dosis de 5 gramos, puedes hacerlo tomando 5 dosis de 1 gramo separadas cada 3 o 4 horas. Por otra parte, la taurina y la betalanina comparten el mismo transportador en el cuerpo y esto puede hacer que suplementarse con betalanina cause una deficiencia de taurina. Esto se ha demostrado en estudios en ratones, pero todavía no está demostrado con humanos. De todas formas, podría ser interesante suplementarse también con taurina mientras utilizamos betalanina. Como hemos visto, la mayor parte de los beneficios de la betalanina se producen porque nos permite incrementar los depósitos de carnosina. La carnosina se formaba por betalanina e histidina. Por tanto, podríamos pensar que podría ser más interesante suplementarse directamente con carnosina o directamente con histidina. ¿Es esto así? Parece ser que no. Por una parte, cuando se ingieren dosis iguales de carnosina y betalanina, se observa que se incrementan más los depósitos de carnosina ingiriendo betalanina. Y por otra parte, cuando enfrentamos la betalanina con la histidina, observamos que para rellenar los depósitos de carnosina, el factor limitante suele ser la cantidad de betalanina. Por tanto, salvo que exista un déficit real en cuanto a histidina, resulta mucho más útil suplementarse con betalanina. En resumen, la betalanina en la misma dosis que los otros suplementos va a ser lo que más nos va a ayudar a aumentar los niveles de carnosina. ¿Con qué otros suplementos podría ser interesante combinar la betalanina? En primer lugar, ya hemos visto que podría ser interesante combinarla con taurina para evitar un posible déficit de la segunda. En segundo lugar, también podría ser interesante combinarla con creatina, aunque hay que decir que la creatina va a influir en el sistema de fosfágenos, es decir, ejercicios muy cortos y de mucha intensidad, mientras que la betalanina nos va a ayudar a reducir la fatiga en ejercicios también intensos, pero algo más largos. Por tanto, si tu deporte incluye ambas cosas, pues podría ser interesante combinar los dos suplementos. Y por último, también se está estudiando la combinación con bicarbonato sódico, que también podría ayudar a reducir la acidez y la fatiga, y sus efectos parecen ser aditivos, aunque todavía no hay estudios concluyentes al respecto. Y después de todo lo que hemos hablado, puede que ya te haya convencido para suplementarte con betalanina, pues ahora os voy a explicar cuáles son los principales protocolos de uso. Podemos tomar la betalanina en diferentes formas comerciales, como puede ser en cásula o en polvo. La principal ventaja del polvo es que nos va a permitir controlar mejor la dosis que una cásula, que vas a tener que partirla o tomarla en partes iguales. En cuanto a la dosis recomendada, se recomienda tomar entre 2 y 6 gramos diarios de betalanina, y la mayor parte de los estudios se han hecho entre 2,6 y 6,4 gramos diarios. En el caso de que te cause picores por el cuerpo, sería interesante dividir la dosis en varias tomas a lo largo del día. ¿Y cuándo vamos a tomar la betalanina? ¿Antes o después de entrenar? La realidad es que es independiente del momento en que la tomes, ya que va a funcionar como una reserva que se va a utilizar en el momento que haga falta, pero sí que podría ser interesante incluirla junto a las comidas, porque en algunos estudios se observa una mejor utilización y recarga de los depósitos de carnosina. También hay gente que recomienda hacer una fase de carga para la toma de la betalanina, y esto no es necesario, salvo que quieras que los resultados se vean antes, y por otra parte también hay quien recomienda ciclar la suplementación con betalanina. En mi opinión esto tampoco es necesario, salvo que tenga un déficit de taurina, que podrías verlo por ejemplo si tienes frecuentes calambres musculares, y por otra parte sí que podría ser interesante a modo de prevención, por la posible toxicidad que pueda existir en los suplementos, y este tipo de cosas. ¿Cuánto tarda la betalanina en hacer efecto? Pues en general los beneficios se ven a las dos semanas, aunque los mayores beneficios se suelen observar en torno a las 10 semanas de la utilización. Por tanto, un protocolo interesante podría ser el de tomar betalanina durante 10 semanas, y luego a modo de prevención, por posibles efectos, dejar de tomarla durante un mes, y luego volver a tomarla otras 10 semanas, y así sucesivamente. Por último, ¿a qué personas les recomendaría suplementarse con betalanina? Pues a deportistas que en general trabajen a alta intensidad, como pueden ser personas que se dediquen a hacer sprint, futbolistas, ciclistas, deportistas de pesa, etc. Pero no se lo recomendaría a deportistas que realicen ejercicio a baja intensidad de resistencia, como puede ser por ejemplo un maratoniano. Por otra parte, también es importante señalar que los vegetarianos van a tener menos cantidad de betalanina en la dieta, por lo que también podría ser interesante para ellos, y en el caso de personas que hacen dieta cetogénica, al tener una mayor acidez muscular, también podría ser interesante para que aparezca más tarde la fatiga y compensa esa mayor acidez. En resumen, la betalanina es un suplemento interesante, porque nos va a permitir aumentar el tiempo que pasa hasta que sentimos la fatiga, y en consecuencia entrenar durante más tiempo. Y esto a largo plazo va a tener beneficio en cualquier deporte. Como efectos secundarios, tenemos que destacar que puede causar posiblemente un déficit de taurina, y en el caso de que se tomen dosis excesivas, puede causar un ligero picor, que no es nada grave, pero que se puede reducir tomándolo en pequeñas dosis a lo largo del día. Y con esto doy por finalizado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios, y también ir al enlace en la web, donde explico todo esto de forma más extensa, y que si queréis que hable de algún suplemento en específico en las próximas semanas, aprovechad porque los próximos vídeos van a ser sobre estos temas. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! 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 Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Yo, escucha cómo suena No, 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 no